Esta semana vamos a aprender un patrón nuevo, es decir, dos. En la clase de hoy vamos a ver uno. Y lo que vamos a hacer es algo nuevo con la hoja de lectura. Seguimos trabajando por ahora con la misma hoja de lectura, aunque pronto vamos a avanzar y pasar a la otra. Ya estamos muy cerca de avanzar a la nueva hoja de lectura. Cada hoja de lectura se pone un poco más complicada. Por eso es muy importante que vayamos paso a paso y construyendo un fundamento en la lectura y en la independencia. Porque si les tiro con todo, de una puede que se mareen un poquito. Entonces vamos a ir poco a poco construyendo esta base firme en ustedes. Y lo que les quiero proponer hoy, habíamos venido leyendo la hoja de lectura en diferentes maneras. La hemos leído con la boca, luego con las palmas, hemos de alguna manera alternado, hemos puesto todos los cuerpos de la batería. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a pretender que tenemos un patrón que es mucho más simple que normalmente el patrón que vemos en la segunda parte de la clase. Y lo que quiero que hagamos es que marquemos bombo y el snare en negras. Y obviamente en uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a leer la hoja de lectura con el hi-hat. Es decir, el patrón es muy simple. El patrón sería tum, ta, tum, ta, tum, ta. Y vamos a leer todas y cada una de las figuras en la hoja con el hi-hat. ¿Sí? Repito, esto nos va a ayudar a variar. Ya lo hemos cantado, lo hemos hablado, lo hemos aplaudido, lo hemos tocado con todas las partes de la batería. Ahora lo vamos a llevar un poquito más allá, como si fuera un patrón muy simple. Este no lo van a ver en pantalla porque está demasiado simple. Es el bombo y el snare. Pero quiero que pongamos el metrónomo en esta clase en 90. ¿Sí? Lo vas a escuchar ahí. Recuerda que hay ocho clics, hay cuatro para que escuchemos. Luego cuento yo, un, dos, tres, cuatro. Y luego comenzamos a tocarlo. Así que si estás listo, si estás en tu batería, ya tienes tu hoja para esta semana. Vamos a comenzar. Voy a poner con la música completamente para darle un poquito más de sensación, dado que voy a estar tocando el ritmo. ¿Sí? Y el bajo está acentuando todas y cada una de las figuras. Entonces lo vamos a seguir con el hi-hat en este caso. ¿Ok? Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a algunos de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus. Happy Drumming.